En cuanto a las metas de enseñar español como herencia, bueno, estas son las siete metas más comunes que se utilizan en cuanto a herencia. Si se fijan, estas metas tienen mucho que ver con lo que Flavia estuvo hablando antes. Entonces, como profesores de herencia, nosotros deberíamos también tratar de, en nuestros estudiantes, tratar de darles esta idea del español como algo que se debe mantener, algo que tiene valor, que se debería mantener tanto en la familia como en la comunidad. Y también la parte práctica, lo que Flavia estaba diciendo, es decir, esto es una herramienta que tú puedes utilizar después de que te gradúes, es algo que puede tener valor en el mercado, para vender de tú mismo. La adquisición de un español académico, la expansión del continuo bilingüe, es decir, si ahorita el estudiante que dijimos era principiante, el número tres, entonces este estudiante, pues nuestra meta sería que avance en este continuo de la A menor a la A grande, ¿verdad? Un poquito más grande. La transferencia de estas destrezas de literatura que obviamente traen de sus cursos de inglés, porque obviamente, vuelvo a recalcar lo que dijo Flavia, a diferencia de un estudiante de L2, nuestros estudiantes traen mucho a la clase ya, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar con todo esto que ya ellos traen? Número cinco, volviendo a lo que dijo Flavia también, ¿no? El gran problema de nuestros estudiantes, que graduación de high school un poquito más baja que el promedio nacional, ¿verdad? Graduación de la universidad un poquito más bajo que el, o mucho más bajo que el promedio nacional. Entonces, ya los tenemos en clase, pero nuestros estudiantes obviamente traen muchos problemas a la clase, porque, ¿verdad? Son de, son de, muchos de ellos son de, tienen de ese 22%, ¿verdad? De nivel de pobreza. Entonces, obviamente no es garantía que nuestros estudiantes en la clase de herencia se van a graduar. Entonces, nosotros nos tenemos que volver en algún tipo de activistas o de, de mentores para ellos, ¿verdad? Y en el currículum de nuestro programa también debería haber algo sobre potenciar ese, 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 estimular ese potencial académico, ¿no? La número seis, eh, encourage positive attitudes towards heritage, language, and culture, ¿verdad? Develop cultural awareness.